Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de taller de investigación 2, Ciencias de la Salud. Hoy vamos a desarrollar el eje temático, redacción y sustentación del informe final de investigación. Introducción. Hay autores que dicen que la investigación es un doble proceso de orden. Primero, con la investigación se dice que ordenas la naturaleza y al redactar tus resultados ordenas los datos. Redactar entonces es un proceso de ordenar dos elementos fundamentales, el de tu mente que corresponde al terreno de la lógica y el de tu expresión que corresponde al terreno de la gramática. La lógica y la gramática en la redacción se vinculan a través de una idea que se transforma en concepto. Esta última clase donde se realiza el informe de investigación que representa el resultado final del proceso de investigación, su articulación estructural es el modo de cómo los investigadores ordenan, clasifican y presentan los datos. Cualquiera que sea el tipo de investigación, la presentación de los resultados se hace con base a normas que permiten estructurar de una manera lógica, la lógica, la forma y el contenido. El informe final debe redactarse de la siguiente manera. La introducción en el tiempo presente, la metodología en tiempo pasado, los resultados en tiempo pasado y la discusión en presente y pasado. Entonces, iniciemos este último eje temático. Bien, vamos a seguir las pautas para la redacción y sustentación del informe final de investigación. La investigación constituye una función esencial de la universidad continental. Con ella se busca responder a la necesidad de la sociedad mediante la producción de conocimiento y el desarrollo de tecnologías. De esta concepción de la universidad como un centro de especial fomento y realización de la investigación dentro del marco de la nueva ley universitaria 3220 de la investigación, asimismo, es vigente a partir del 9 de julio del 2014, se desprende nuevos lineamientos para la obtención de grados y títulos, lo que a continuación se detalla. Para obtener el grado de bachiller, se requiere, además de todos los requisitos establecidos en la ley universitaria, haber aprobado un trabajo de investigación. Este trabajo implica un proceso de generación de conocimiento en un determinado campo de estudio y supone la rigurosidad y objetividad. Para el caso del título profesional, se requiere tener el grado de bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de investigación. La tesis debe ser original e inédita, supone una sustentación y la aprobación por medio de jurados. De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, en el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación, RENATI, para obtener por grados académicos y títulos profesionales las diferentes centrales entre un trabajo de investigación para la obtención del grado de bachiller y la tesis para obtener el título profesional, pueden resumirse del modo siguiente. Para el trabajo de investigación, la modalidad para obtener el grado de bachiller genera el hecho de tener un trabajo determinado en el campo de estudio, o sea, en tu campo disciplinar, tu punto de partida ha sido un tema planteado o una problemática, debe desarrollar bases conceptuales y metodológicos, debe de ser sustentado y aprobado y por lo tanto debe apoyarse a conocimientos existentes y debe explicar una metodología determinada. Por lo tanto, para poder realizar la redacción del trabajo de investigación, se tienen que ceñir a los reglamentos establecidos en la oficina de grados y títulos y de investigación. Por lo tanto, también es importante recordarles que el trabajo de investigación que ustedes están culminando les va a permitir obtener el grado de bachiller. Asimismo, vamos a dar indicaciones en qué consiste la redacción de este informe final, considerando que ya tienen elaborado el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 según el esquema establecido por la Universidad Continental. Asimismo, empezaremos a redactar las páginas preliminares considerando las conclusiones y las recomendaciones para posteriormente elaborar las páginas preliminares que son el inicio de un trabajo de investigación. Jóvenes y señoritas, debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones para poder redactar las páginas preliminares en la primera parte. La primera parte involucra establecer la portada o carátula, que es la primera página del trabajo de investigación. Debe contener el nombre de la institución, el título de la tesis, el autor, el grado para el cual se está presentando, el trabajo de investigación y la fecha. Seguidamente, debemos de redactar el agradecimiento. En este acápice debemos tener en cuenta que el agradecimiento está orientado a instituciones que les han facilitado realizar el trabajo de investigación considerando la accesibilidad en el campo y laboratorio. Asimismo, puede estar dirigido el agradecimiento a personas que les han permitido guiar los trabajos, ya sean asesores, expertos y docentes o juicio de expertos. Asimismo, podemos agradecer a los colaboradores, pueden ser personal técnico, colegas u otros que les han permitido recolectar los datos o procesamiento de los mismos. Un tercer aspecto considera la redacción de la dedicatoria. La dedicatoria, de preferencia, se debe de realizar una dedicatoria por cada una de ustedes. En el caso de que están realizando una investigación entre dos personas o entre tres personas, tratar de establecer una dinámica que cada uno realice una dedicatoria. Asimismo, podemos luego proceder a realizar el índice de contenidos, luego el índice de figuras, el índice de tablas. En este índice es una lista general de las partes o secciones de la tesis o trabajo de investigación en el orden y en la página en que aparece. En el trabajo de investigación se tiene que realizar un índice del trabajo en general y además si la tesis o el trabajo tuviera en su contenido tablas o figuras, se tiene que realizar un índice de tablas y un índice de figuras. Luego redactaremos el resumen y el abstract. Se trata de un texto muy breve, de máximo una página de extensión con la cual se representa de forma directa y clara los aspectos centrales de la investigación. Debe de establecer el tema, el problema de investigación, los objetivos, la metodología, el principal resultado al que se llegó y la conclusión general. Finalmente, estaremos redactando la introducción. La introducción es la primera parte explicativa de la tesis o trabajo de investigación. En ella se deben exponer de forma detallada el tema y los antecedentes sobre éste, así como la relevancia profesional y académica de la investigación. Debe quedar claras las motivaciones para haber elegido el tema. De manera breve se debe explicar la metodología empleada. Para finalizar, debe incluirse una descripción general del contenido de cada capítulo, así como una explicación detallada de los alcances y las limitaciones de la investigación. Segunda parte, cuerpo del trabajo de investigación. Está dividido en cuatro capítulos. Capítulo 1, planteamiento del estudio. Es plantear el problema de investigación. Significa afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Incluir alguno de los componentes de este tema, la justificación e importancia del estudio, el problema de investigación y los objetivos. Asimismo, para los estudios cuantitativos deben incluirse las hipótesis, las variables y la operacionalización de éstas. Y para los estudios cualitativos, las categorías de análisis. Capítulo 2, marco teórico. El marco teórico es la exposición analítica y detallada de las teorías que subyacen a un determinado estudio. Es importante tener claro que se puede tratar de un marco teórico, un marco conceptual o un estado del arte, aunque estos tres no son lo mismo. Capítulo 3, metodología. Debemos explicar cómo se ejecutó la investigación, la muestra y técnicas utilizadas en la recolección, procesamiento y análisis de datos. Asimismo, el capítulo 4 que viene a ser los resultados y la discusión. Los resultados exponen de manera detallada y analítica toda la información recogida y analizada. En investigaciones cuantitativas, se presentan los resultados en forma de tablas, gráficos y figuras debidamente enumerados y titulados. En una investigación cualitativa, pueden presentarse en un recuento narrativo en función de los objetivos. Otra alternativa puede ser en función de los temas o categorías estudiados. Luego, considerar la discusión que se presenta en párrafos separados. Debe contener una interpretación sobre las condiciones que pudieron influir en los resultados, así como la comparación con otros autores. Parte 3. Páginas finales. Aquí en las páginas finales se consideran las conclusiones que vienen a ser a partir de los resultados y de la discusión se presentan en párrafos numerados, redactados de forma clara y precisa. Las conclusiones deben reflejar el cumplimiento de los objetivos de la investigación. Luego, redactar las recomendaciones. Las recomendaciones corresponden a la perspectiva del autor a fin de colaborar con nuevas ideas complementarias a la investigación original. No se trata de hacer sugerencias a las autoridades u organizaciones, sino de hacer recomendaciones relacionadas directamente con los resultados de la investigación. La siguiente página es las referencias bibliográficas. La lista de referencias es un listado de todas las fuentes de información consultadas. Todas las fuentes listadas en las referencias deben haber sido citadas de forma directa o indirecta al menos una vez en la tesis. Las referencias deben presentarse en estilo Vancouver. Y finalmente, anexos. Los anexos o apéndices son documentos que complementan lo desarrollado en los capítulos. Aquí nosotros debemos de considerar la matriz de consistencia, fotos, videos, evidencias del desarrollo de la investigación. Bien, jóvenes estudiantes, es importante una vez que hemos terminado ya la redacción final de su trabajo de investigación, tener en cuenta estos requisitos de aprobación. Uno, el trabajo de investigación aprobado según las directrices establecidas en el reglamento de investigación. Segundo, tener también aprobado lo que viene a ser el informe de corrección de estilos. Y tercero, tener el informe de conformidad de originalidad por el turnitin. Sabemos muy bien para poder aprobar este proceso de originalidad tiene que ser menor a 20%. Asimismo, si cumplimos estos tres requisitos, estamos aptos para poder realizar la sustentación final que nos permitirá obtener el grado de bachiller y asimismo aprobar la asignatura de taller de investigación dos ciencias de la salud. También recordarles que serán sorteados para la semana 15 y para la semana 16 respectivamente. Bien, jóvenes y señoritas, entonces pongamos en práctica lo que se ha establecido en la teoría. Sigamos las indicaciones establecidas, las pautas establecidas bajo los lineamientos establecidos por la universidad continental. Asimismo, una vez que hayan sustentado, ustedes podrán realizar el procedimiento de trabajo de investigación para bachiller por medio de la oficina de grados y títulos, presentar los requisitos en el enlace establecido según lo que establece estos requisitos y las indicaciones publicadas en el aula virtual. Bien, entonces, jóvenes estudiantes, solamente me queda desearles éxitos en la culminación de manera satisfactoria de su trabajo de investigación que hemos desarrollado a lo largo de de las 16 semanas. Bien, hemos llegado al final de la clase con las siguientes conclusiones. Para obtener el grado de bachiller se requiere, además de todos los requisitos establecidos en la ley universitaria, haber aprobado un trabajo de investigación. Este trabajo implica un proceso de generación de conocimiento en un determinado campo de estudio y supone rigurosidad y objetividad. Existen diferentes caminos para indagar una realidad, un fenómeno o un proceso. En la investigación académica científica se habla de dos grandes enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Cada uno de ellos tiene su propia fundamentación, diseño, técnica e instrumentos que se construyen en función de la naturaleza del estudio. Ambos enfoques son igualmente valiosos e importantes. Ninguno es mejor que otro. Solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un tema que ustedes han venido desarrollando a lo largo del desarrollo de la asignatura. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, estimados estudiantes. Solamente desearles éxitos en lo que vienen a emprender de ahora en adelante. Gracias.